Entra en esta cafetería por la pegatina. Voy a sentarme a dar la mamá. Es un lugar amigo de la lactancia materna. Nos deja las mamás que queremos dar pecho la oportunidad de poder darlo tranquilamente en un sitio sin tener necesidad de consumir. Se puede estar a gusto, sentadas, tranquilas, fresquitas en verano y calentitas en invierno. Floristerías, panaderías y hasta farmacias. 50 comercios y espacios públicos se han unido a esta iniciativa con la idea de expandirlo por toda la ciudad de Valencia. La Asociación Amamanta y la Plataforma del Barrio de Ruzafa buscan así normalizar la lactancia materna. La sociedad no es comprensiva con la lactancia materna. Y entonces estamos buscando que este entramado social favorezca el que las madres puedan amamantar libremente en cualquier establecimiento. La tienda de Eva empezó con este banco en la calle para sentarse y dar el pecho. Y he de decir que lo usan mucho. Pero dentro tiene este espacio para las mamás más tímidas. Puedes pasar ahí si quieres, tienes un espacio. Mantiene un poco esa intimidad de ese momento. También hay bebés que con ruido o con estímulos no se enganchan bien a la teta. Y decidimos crearles esa burbujita, ese espacio a salvo donde poder estar cómodas. Se falta mucho. La verdad es que si en mal lugares así nos vendría muy bien. Porque dicen todavía hay que expandir algo tan antiguo como dar de mamar. Gracias. Gracias.